Mi nombre es Michelle Aibar, yo estudié Administración de Empresas con Tecnología, tengo 34 años, hoy en día lidero un startup de tecnología que busca soluciones para el sector salud. Lo que yo hago es que las personas reciban mejores atenciones a través de las herramientas que nosotros diseñamos. Me llena también muchísimo el hecho de poder traer a más mujeres hacia el área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, porque necesitamos ser más, porque nuestra voz tiene que formar parte de lo que esté ahí afuera en el mundo. La tecnología me permite usar herramientas para encontrar soluciones a problemas. En mi caso es la solución a problemas sociales. Por eso haz como yo, súmate a la vida.